Hola a Fútbol Fanáticos, estamos aquí con los comentarios y análisis del partido, solamente los comentarios y análisis, abajo tenés el link para ver los goles con que Estudiante de la Plata lo aplastó. Al Lobo lo pasó por arriba, no hay duda. Gran juego del equipo estudiantil, del equipo pincharata, no pudo hacer nada el equipo de Troglio, realmente lo dominó todo el partido, sobre todo el juego, el medio juego, los centrales, el chico este Azcacíbar que es realmente un jugador tremendo y Sánchez, Facundo Sánchez, los mejores jugadores de la cancha, pero bueno, tenemos que decir que en las claves se dio a Gastón Fernández, fue clave en el partido porque metió los dos goles, así que, pero los mejores jugadores fueron Azcacíbar y Sánchez. Azcacíbar es un jugador realmente impasable, así que atención, atención que estos pibes que han puesto, este Sánchez también es otro chico, realmente en un nivel altísimo. El equipo de Estudiante fue con Andújar, Sánchez, Junque, González, Diarte, Azcacíbar, Damonte, Cavallaro, que tuvo que salir reemplazado por Auski, que hizo el gol, Fernández, Solari y Lucas Viatri. El equipo de Gimnasia con Boloña, que tuvo una actuación, sobre todo el segundo gol, medio floja, le sobró la pelota y, bueno, Auski metió el gol. Lich, Romero, Coronel, Oreja, Rinaldo, Brum, Noble, Farabelli y Castillón, Bogo adelante, nunca encontró el partido del equipo de Troglio, ya a los 11 minutos una jugada por derecha de Solari, se abrió, la dejó pasar Lucas Viatri y Fernández por atrás, ya metió el primer gol, ahí ya mostraba a Estudiante que era más, nunca agarró la pelota, tuvo alguna con Farabelli, que la sacó González Pire de cabeza, así que, pero bueno, fue muy favorable al equipo pincharrata, después se lesionó el chico Cavallaro, entró a Auski a los 36 minutos, hizo algunos cambios Troglio, salió Farabelli, entró Niel, salió Brum, entró Mazola, pero no le dieron mucho sentido, encima después Niel se resintió y tuvo que volver a meter otro cambio, y después, como dijimos, una jugada de este chico Sánchez, le pegó Boloña, la tiró larga, y bueno, Auski, de buena manera, marcaba el segundo gol, y después, una jugada también de este chico Sánchez, Facundo Sánchez, que es un crack, con un marcador de punta por derecha, que hay que tener muy en cuenta, mismo que Auski, y bueno, lo metió como tiro en penal, Romero fue penal, y bueno, Fernández la picó y marcaba el 3 a 0, después de su cambio, salió Biantro, entró Rodríguez, salió Gastón Fernández, entró Gil, así que, bueno, fue un partido muy, muy favorable a los estudiantes de La Plata, el resultado no se discute, fue mucho más y lo ganó en forma justa, comenten, compartan, les agradezco que estén ahí, abajo están las vías de comunicación, nos encontramos en la próxima, abajo, como digo, está el link para los goles, gracias, abrazo de gol para todos.